Aquí es donde nace un sueño, el sueño de un verdadero representante de la Copa del Mundo de Parkour en Montpellier, Francia, el sueño de Mauri Huerta. El seleccionado nacional Mauri Huerta está oficialmente clasificado para representar a México en territorio francés en el deporte de los recorridos, significado de la palabra parkour en Francia de donde es este deporte, lo que nos demuestra que los celayenses estamos a la altura de los deportistas franceses que vieron hacer el parkour, y es que como buen mexicano Mauri sabe ponerle su propio estilo con el freestyle, categoría en la que se clasifica y por la que tuvo que pasar por diferentes etapas para llegar a ser hoy seleccionado oficial con un merecido primer lugar. La categoría en la que yo me especializo se llama freestyle y pasé por un proceso selectivo, la primera etapa fue en Ciudad de México que fue en agosto del año pasado y la segunda etapa fue aquí en Querétaro hace 15 días, obtuve el primer lugar en ambas, que fue en la primera, quedé en primer lugar y en la segunda en primer lugar igual y con eso obtuve quedar como primer lugar, como primer atleta. En mi modalidad vamos tres, que es este Armando de Guadalajara, o sea Capistrán que es de Baja California ahorita, Sebastián que es de Ciudad de México y pues yo, o sea somos tres realmente pero uno va como de reserva, se va a llevar a cabo en Montpellier Francia del 8 al 13 de mayo, el mejor Mauri de este momento, me siento muy preparado la verdad y voy a dar el máximo. Para Mauri este deporte no es solo una competencia pues aunque tiene la presión de poner en alto a México en Montpellier Francia, esta no deja de ser su pasión y recuerda con orgullo sus inicios sin imaginar que el parkour lo llevaría a cruzar las fronteras de su imaginación. Nunca la verdad, no, no, cuando yo empecé pues lo hacía por, no sé, por juego, por diversión, por hobby, no sé, aún todavía pero ya más enfocado a otras cosas, otros objetivos, pues es como un sueño hecho realidad la verdad, o sea se trabajó bastante, más que nada se trabajó mucho, 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 pero el resultado pues ahora sí que ahí está porque trabajé bastante, en verdad no tiene una idea, competí contra los mejores, o sea tengo mucho tiempo entrenando, muy enfocado, alimentándome bien, entrenando todo el día y pues haber ganado en verdad, no sé, no tengo ni palabras para describirlos, fue algo genial la verdad. Fuerza, dinamismo y muchísimo equilibrio es lo que necesitó un verdadero celagiense para llegar a ser campeón del mundo. Nos vemos en Montpellier, Mauri Huerta, para Expresa TV, Antonio Álvarez.